En cada amanecer. La saludamos a Teresa Varela, directora provincial de vigilancia de epidemiología, vigilancia epidemiológica de la administración provincial. Teresa, un gusto, buen día. Hola, buen día. Bueno, preocupación, habló Creplac en las últimas jornadas, advirtiendo de que se puede venir un brote de dengue, que sería severo, grave, y obviamente el gobierno nacional respondió a esas críticas, producto de que no se están tomando cartas en el asunto. Bueno, ¿cuál es la mirada, justamente, más allá de los dichos de Creplac en los últimos días? ¿Cuál es la observación y el monitoreo que llevan? Sí, nosotros lo que venimos viendo es que, y aparte se viene alertando, es que los brotes de dengue son cada vez más intensos, más extensos. De hecho, fue un hecho histórico que tengamos brotes de dengue en Bahía Blanca, que no había registrado, sabíamos que tenía presencia del mosquito, pero era algo que no había ocurrido hasta el año pasado. Y además, los brotes duran más, tenemos mayor cantidad de casos graves y tenemos mayor número de fallecidos. Esto es un fenómeno que viene mostrando la enfermedad y esto hace que no podemos seguir preparándonos para evitar los brotes de dengue como se hace habitualmente. Tiene que ser más intensivo, más coordinado. La preparación no solamente implica jornadas de descacharrado, sino también requiere movilización de recursos, inversión para reducir el impacto de esta enfermedad, que lo que viene mostrando es que está creciendo en magnitud y necesitamos trabajar en eso. El ministro dijo, será desquiciante para la gente. Obviamente que están las medidas de prevención, pero ¿ya se ha perdido mucho tiempo, Teresa? Sí, no recuerdo bien la frase que utilizo, pero una de las cuestiones que un poco se quiere poner fuera de la mesa es que no hay una política nacional acerca de la vacunación contra dengue, que es como una novedad que comenzó el año, este año, al principio del año ya pasó mucho tiempo. Pero el hecho de que no haya un plan nacional de vacunación, y que cada provincia tenga su propio esquema de vacunación, que no haya un criterio unificado, sino que está sujeto a decisiones provinciales, hace que no haya claridad para la población de cuál es la población a vacunar, cuál es la población de mayor riesgo, cuál va a ser el esquema progresivo para ir alcanzando a la población de mayor riesgo. Y en ese sentido, iba el mensaje de que necesitamos llevar calidad a la gente, porque esta es una enfermedad que está adquiriendo hace bastante tiempo, son despreocupantes, y tenemos que buscar organicidad, trabajo coordinado, para poder conseguir un impacto sanitario. Teresa, buen día. Quería preguntarle en torno a esto de, hay actividades que se vienen haciendo, Bahía Blanca hace descacharización con la municipalidad y demás. ¿Qué otras medidas de estas características se pueden aplicar más allá de la vacuna? Sí, una de las cosas que se viene implementando es, bueno, tener monitoreo activo de la población de mosquitos, hablar de las ovitrampas, de trampa de luz, también utilizar otros recursos para poder controlar la proliferación de mosquitos, cuando la actividad de los mosquitos se vuelve más intensa, apelar al uso de larvicidas, que es un producto que ataca al mosquito cuando está todavía en el agua, en la fase de larva, y tratar de reducir al máximo posible el uso de la fumigación, porque la fumigación es una medida, la última medida de control de mosquitos, que tiene limitado impacto, y que además, estamos a esta evidencia de que hay resistencia a los plagisidas que se usan para el control de mosquitos con fumigación. Todo eso, de alguna forma, es una planificación y un trabajo territorial muy extenso, que necesita ser sostenido el tiempo, porque la uratidengue comienza, o están comenzando cuando empiezan tempranamente en diciembre, y se extienden hasta mayo, junio. Durante todos esos meses, tiene que hacerse un trabajo activo en territorio, y además, se tiene que proveer a la población los medios para poder cuidarse, por eso, el abastecimiento regular de repelientes en los comercios, es una medida que se tiene que evaluar como un recurso sanitario, para que no ocurra lo que ya sucedió, de que las personas estaban desprotegidas también, y no tenían los medios como para adquirir repelientes, un recurso tan básico para evitar las picaduras de mosquitos, el año pasado, porque no había una previsión de que eso tenía que ser cuidado. Y además, la provincia de Buenos Aires, y todas las provincias, tenemos a cargo la preparación de todos los servicios de salud, que los profesionales estén capacitados, que tengan los recursos para atender, que las guardias estén cubiertas, hay una inversión para hacer frente a esta enfermedad, y otras, cuando ocurre una epidemia. Teresa, es decir, lo que vimos este verano, y un poquito después, que fue un escándalo absoluto, donde la gente se volvía loca para encontrar repelentes, y si no se hace nada, va a ser peor lo que viene. Totalmente, de hecho, la gente ya se está aprovisionando, con repelentes, y eso es algo que en realidad debería estar garantizado, no deberíamos de vuelta repetir lo que ha sucedido, tiene que haber un aprendizaje de eso, pero no lo vemos, es un poco el reclamo, de que haya una política activa, y esa política no se tiene que limitar a indicar que tienen que hacer las previsas, sino que hay decisiones que son más de alcance nacional, y además, el gobierno nacional tiene el rol fundamental de coordinar el trabajo de las provincias, para poder tener objetivos en común, porque esta enfermedad, como otras, no respeta las fronteras, es un problema federal, y tiene que ser abordado como un problema federal de salud pública. Hablamos con Teresa Varela, directora provincial de Vigilancia Epidemiológica, hablamos del tema dengue. Teresa, ¿cuáles son, o cuándo comenzaría a incrementarse notoriamente los casos de dengue? Ojalá que esto no ocurra, pero ¿qué están previendo? ¿Cuándo llegaría la escala y el incremento? Nosotros lo que venimos monitoreando es cómo están los países vecinos, generalmente lo que ocurre acá es como una continuidad de lo que se está viendo en la región. En este momento lo que vemos es que hay un aumento muy marcado, en este caso sobre todo en Centroamérica, Centroamérica siempre es por donde empieza la situación epidemiológica de la región, está habiendo un aumento, el aumento está superando los registros anteriores, que eso es lo que se ve con Tengue, cada brote supera cuantiosamente el registro anterior, y también están circulando los cuatro serotipos, uno, dos, tres y cuatro. Eso también a nosotros nos preocupa, porque nosotros tenemos que hacer el pulgado sobre todo en uno y en dos la temporada anterior. El ingreso de otros serotipos es un riesgo para nosotros para que empiecen a aumentar los casos graves. Así que venimos monitoreando esa situación, los países más cercanos a nuestro, Brasil y Paraguay, todavía tienen más actividad, pero es temprano. Así que seguimos mirando cómo se comporta la región para prepararnos. Una consulta breve para evacuar dudas. ¿Aquella persona que se haya vacunado el último año, por ejemplo, debe volver a vacunarse o ya queda indemne? La vacuna tiene dos dosis, lo importante es completar el esquema, si ha iniciado el esquema de vacunación contra el, tiene que completarlo, tiene que ponerse las dos dosis, porque esta vacuna está orientada a reducir las formas graves de dengue, no la infección, y para que sea efectiva, está probada con dos dosis, así que aquella persona que haya iniciado el esquema, que lo complete. Y hasta ahora la vacuna tiene una necesidad de alrededor de 5 o 6 años, para que no hay que revacunarse. Con un esquema de dosis completo, está protegido contra las formas graves de dengue. Teresa, ¿toda la población se puede vacunar? La vacuna está aprobada para el grupo de edad de 4 a 60 años. Ni en menores de 4, ni en mayores de 60, está recomendada, y no pueden vacunarse las personas que tienen una enfermedad de base e inmunocompromiso, porque es una vacuna que llamamos a virus vivo, y puede tener algún efecto adverso en las personas que tienen bajas las defensas, y tampoco está indicada en personas gestantes, en las embarazadas. Así que nos quedan, pero sí está indicada en todas las demás personas, y si tiene alguna duda por una condición de base, o alguna enfermedad que le genere dudas, es conveniente que consulte a su médico de cabecera para que evalúe la indicación. Teresa, solo para recordar, la vacuna es gratuita para aquellos que ya hayan tenido dengue, ¿verdad? Todavía en la provincia de Buenos Aires se está evaluando, las provincias que lo han adquirido han adoptado distintos criterios, ahí está esto que comentaba anteriormente, que no hay una política de vacunación generalizada. En gran parte de las provincias, que son alrededor de 8, las que adquirieron la vacuna para distribuirla en forma pública, tomaron el criterio de los que han tenido dengue, otros han tomado el criterio que recomienda la Comisión Nacional de Vacunación, que es comenzar por el grupo de 69 años, algunos lo extendió al personal de salud, ahí está la falta de uniformidad entre las provincias. Clarísimo. Dale, una más. Teresa, ¿cómo estamos en Provincia de Buenos Aires con la virula del mono? Ah, buen dato. Ah, este brote que se anunció hace pocos días es provocado por un segundo clado de la viruela, que es el clado 1. La viruela del mono es provocada por dos variantes del virus, clado 2 y clado 1. Los dos son endémicos en África, es decir, que se circulan habitualmente. Nosotros tuvimos un brote por clado 2 en 2022, que se extendió hasta 2023, y ese primer brote todavía tiene la detección de casos remanentes. No es un brote agotado, sino de baja intensidad ya a esta altura, y desde el 2022 la enfermedad se vigila y forma parte del sistema de vigilancia. Todavía dentro de los casos que hemos detectado, que en la provincia son dos en este año, los casos están vinculados a viajes o contacto con viajeros, están esperando el resultado del clado para ver si son remanentes del brote del 2022, que es lo más probable, porque son de junio y de julio los casos, y estamos a la espera de esos resultados para tener la certeza de que los casos que hemos identificado pertenecen al primer brote, no son un ingreso de este nuevo brote, que está mostrando actividad, que por ahora, según la OMS, se encuentra limitado a países de África y son un caso importado por fuera de África. Gracias por atendernos, muy amable, muy gentil.